¿Cómo se puede cambiar la vida de una persona? Acabamos de visitar Nuevo Corazón, este comedor tan hermoso, tan limpio, tan ejemplar, que vale la pena que lo visiten ustedes. Está aquí a unos cuantos pasos, ¿verdad? Y yo pienso que vale la pena estas obras tan bellas que se hacen. En Monterrey tenemos dos comedores de Nuevo Corazón y realmente es ejemplar lo que los empresarios, empresarias, están haciendo. Abrir un espacio tan limpio, tan digno, que vale la pena que lo vayan a ver. Entonces, un nuevo albergue es una nueva esperanza también, donde hay una dinámica muy hermosa de convergencia entre la ayuda que se da del equipo, del grupo organizador que brinda este espacio, este amor a las personas migrantes. Pero luego fíjense esto que les voy a decir. Un albergue, un comedor, un espacio donde se brinda ayuda a un ser humano, es un espacio de solidaridad. Es una escuela donde como imán va la gente que tiene amor, que tiene tantos valores, a dar su amor. Y no da de aquí, da de aquí y de aquí. Y también de aquí porque da su trabajo también. Es hermosísimo. Cada espacio de voluntariado es una escuela de amor, es una escuela de esperanza. Y aunque el México esté del COCOL y tengamos de verdad muchos signos de violencia, pero es un centro donde podemos dar y podemos darnos. Ahí nos transformarnos. Los migrantes, ahí está Armando que lo pueda decir, nos han evangelizado, nos han transformado. Y yo digo, una sola persona que nosotros podamos ayudar, cambia una vida. Es un espacio físico, es un terreno que, bueno, debo decirlo, no lo quería decir, pero bueno, pues lo donaron mis padres aquí cerca, muy cerquita de aquí, a 15 minutos de acá. Aquí, de acuerdo a las pláticas que yo estoy teniendo con el Instituto Nacional de Migración, con el delegado que se llama Mauricio Satt, según él, aproximadamente 60, 70 migrantes de países centroamericanos. Pero nosotros queremos apoyar a los migrantes dentro de México también. Queremos apoyar también a los chapanecos, a los tabasqueños, a los campechanos, al que venga, al que venga, venga de donde venga. Entonces, estamos iniciando la fase jurídica, porque nosotros vamos a emular el ejemplo, el trabajo que está realizando Armando y el padre. Estamos apenas, tenemos ya tres meses de trabajo, porque nosotros vamos a hacer como una especie de sucursal del trabajo que se está haciendo. Y ya si se da a conocer públicamente o no el lugar, eso lo vamos a estar valorando y tanteando en los próximos días, porque todo queremos menos poner en riesgo a la gente que vamos a ayudar. O sea, no es para que se queden a vivir ahí. Es de tres a doce días donde se les arregla su situación migratoria. O sea, nosotros vamos a tener abogados que en tres, cuatro días, ellos ya tienen que tener, ¿cómo dices tú? Una visa humanitaria. O sea, yo estoy aprendiendo de ellos que lo están haciendo. Nosotros apenas vamos a empezar. Pero es para ayudarlos. No es nada más para que tengan un lugar donde van a dormir, donde van a tomar a lo mejor unos frijolitos con unos huevitos ricos y unas tortillitas. Es muy hermoso el lugar. Está en la naturaleza. Son seis mil metros cuadrados de terreno.